Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal y a mi cocina, vamos a grabar un videoblog. Vamos a hacer ahorita unas pupusas, aquí tengo frijoles bien refritos, o fritos, hay dos cucharas, pero es que... Estaba moviéndolos bien los frijoles, miren, acabo de rayar el queso y es más queso que frijoles. Por ahí ya estengo calentando la planchita para comenzar a hacer las pupusas bien ricas. Y esta es la primera ronda muchachas, miren que ricuras, cuando se inflan como... Miren, aquí se está rompiendo, que rico, son de quesito, aquí revolví el quesito con los frijolitos, son sencillas digamos, Pero, este, sacan de apuro cuando anda uno bien ocupada, haciendo cosas digamos todo el día, o sale uno, si ya tiene los frijolitos, refritos, nada más agrega el queso. Ya está la receta en mi canal y todo eso. Ok, le voy a dar vuelta para que platiquemos. Y ya terminé de hacer las pupusas, amigas, ya le apagué aquí. Estas están un poquito más tostaditas, me gustan así. Y aquí están las otras ya, uy, están muy calientes. Viene como sale el humo, ¿si ven? A comer. Y bueno, ya metí los cheesecake al horno, así que vamos a ir a limpiar este desorden que tenemos por aquí. Y les grabé que fue lo que hice con mi mega receta secreta, ok. Seguimos en el que hacer aquí en el hogar. Y ya están listos mis cheesecake al punto, diría yo. Bien ricos, deliciosos. Buenos días, bellas. Acabamos de despertarnos y de ir a bañarnos. Ayer me bañé, pero no me lavo el pelo todos los días. Así que ayer no me lavé el pelo. Ahorita me levanté a eso directo a lavarme el cabello. Aunque no lo tenía muy sucio en realidad. O es, depende, pero... Así estamos. Ahorita vamos a hacer un cafecito rico. Y bueno, voy a hacer café. Aquí le agregué tres cucharadas de café. No se los mostré. Y aquí lo que tengo, miren lo que les voy a enseñar que hago. No siempre depende, es canela. Me gusta echarle canela al café. De vez en cuando, para cambiar de sabor. Solo está morando. Unos cuantos pedacitos. Ok. Para que dé un sabor muy rico al café. Es un buen tip. Le puede agregar uno... Lo que guste, ¿verdad? Y... Por aquí están los platanitos que vamos a hacer hoy. Este traste está vacío. Y... Miren. Esperé como siete días para que se maduraran estos plátanos. Aquí se venden muy rápido los plátanos en la Walmart. Pero... Están caros. Casi un dólar cada uno. Ustedes creen un dólar cada plátano casi. Y entonces yo los compro. Y para que la... No se maltrate el plátano, mejor dicho. Los compro verdes. O lo más bonito posible ya estén verdes. Y los traigo aquí y los dejo que se maduran. Porque a veces uno los ve allá en la tienda así. Y piensa que a veces están bonitos. Y por dentro están todos mayugados o todos feos. Así que... Va a ser una mañana muy ocupada ahorita. Tengo que ir a la tienda también. Bye. Ya, no peleen. Por allá están mis chicas. Aquí están unos cuadros que tiene que poner mi esposo. Digan hola chicas. Avisha, siéntese bien. Para que coma. Siéntese, coma bien. Está bien Adara, está bien esto es tuya. Se pelean por las canciones. Cuál es de una y cuál es de la otra. Ok, mamá. Y por ahí está mi muchacha. Ojalá el otro. Ya llegó, ya llegó el compa. Sí, es mi papá. Miren el pelo, tengo que hacerle un nuevo corte de cabello. Miren el pelo. Ayer le corté el pelo a este chiquibum. No, pero sabes que a ti se te ve bien ese corte de cabello. A mí no. Baby, ¿y a ti cómo te lo voy a cortar? En ellos estoy haciendo... No lo has hecho. Estoy experimentando en ellos. Yo les corto el pelo. Ya está la comidita hecha. Y aquí estamos. Ya llegaron mis hermanas y mis hermanos de la iglesia. Diga hola. Diga hola. Brother Zach, diga hola. Este gringo habla bien español. Hable. Hola, señor. Hola señor Diga hola Hola ma Muy bien Estoy grabando Me dio Hola Hola Un montón Y ya comimos Tengo el montón de cosas Aquí tiradas Bien Compré platas desechables Pero igual se ensucian trastes Así Me la paseo aquí en Diga Al naturalito Pero cocinamos Un tiempo rico aquí Con la familia Y también con hermanas y hermanos De la iglesia Y allá está el compa Rehumedándome ¿Qué decías? A ver, dime Digo que Estoy muy feliz de ser tu esposo Ay, ay, sí Más le vale Adara, ¿cuánto me quiere? Mucho o poquito Ustedes creen esa flaca Que está ahí y dice que me quiere ¿Cuánto? ¿O vivo? Sí Y aquí está el montón De comida ¿Qué? Miren Ya anda despeinada esa niña Miren Ay, qué medio Chisa ¿Está rico, Bisha? No Y le popo Papá ¿Poquito o mucho? ¿Cuánto quieres a mamá? ¿Poquito? Papá Papá Agua Ya voy Y ahorita voy a tomarle foto Aquí al cheesecake Porque grabé la receta Y no grabé Cómo quedó Así que muchas gracias Por haber pasado conmigo En este video blog Que Dios me la bendiga Chau 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 Chau